Más de mil aspirantes, 70 concursantes, solo los mejores han alcanzado esta fase de duelos. Hoy 12 de ellos tratarán de imponerse a sus adversarios. ¿Quiénes lo conseguirán? Aquí comienza una aventura musical donde solo puede quedar uno, aquel que sea capaz de generar de inmediato el fenómeno PAN. ¡Y buenas noches! ¡Bienvenidos a un fenómeno PAN! ¡No estamos inmenso en la fase de los duelos! Aunque no quedan muchos duelos todavía por delante, hay muchos programas de los duelos. Y tenemos hoy un programón increíble y con unos duelos espectaculares, ¿a que sí, Jaime? Espectaculares, bueno, tú sobre todo lo sabes porque vives los ensayos y vives la previa de los duelos, ¿eh? ¿Estáis preparados? Ay, Natalia, ¿cuánto me gusta a mí la fase de los duelos? Se vive emoción, buen rollo, compañerismo, yo creo que es lo más importante y, bueno, me encantan los duelos. ¡Ay, no, no, no! Mira, yo definitivamente, como sigáis dándome estos sustos, me pido la baja, ¿eh? ¡No, no! ¡Hombre! ¡No puedo con mi vida! ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Venganos a ver! Pero tú otra vez. Pero yo no entiendo, pero si ya pasó Halloween, si ya no estamos en... Yo estoy igual que tú, Jaime, pero yo creo que trae... ¡Ay, trae algo! ¿Es para nosotros? A ver... A ver, léelo, Jaime. Me lo he pasado, claro, de miedo con vosotros. ¡Ay! ¡Se apetece una chucho! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Claro que se lo ha pasado de miedo! Pero no solamente él, ¿eh? No solamente él se lo ha pasado de miedo, sino los cientos de miles de personas que nos siguieron la semana pasada con el especial de Halloween. Y él ha querido venir, pues, para agradecer a toda la audiencia que semana tras semana esté con nosotros viendo Fenómeno Fan. ¡Sí! Pero tiene un pincelaje más. A ver, os echaré de menos hasta el año que viene. ¡Ay, ay, ahora sí que sí! ¡Ay, ay, ay! Y al final... ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora qué, ahora sí que lo quieren! ¡Ahora me da miedo! Y al final te vamos a coger hasta cariño. Bueno, hasta el año que viene y que tenga usted mucha suerte entre las tinieblas, ¿vale? ¡Váyase! 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 ¡Se le ha cogido cariño al final! ¡Se le ha cogido cariño, ¿no? Tiene que estar cocido. Oye, pero no vamos a quedar solos, ¿eh? No, no, no. Porque es que hoy vamos a tener a unos invitados de lujo. A José María Ruiz y a Henry Méndez. ¡Vámonos allá! 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 Y además, Natalia, yo tengo una sorpresita preparada que sé que os va a encantar a todos. Pero es un secreto. Es un secreto totalmente. Es un secreto que lo sabemos tú y yo. Y alguien más por aquí. Porque es que hoy tenemos un programón. Vamos a tener seis duelos increíbles. Pero antes, vamos a ver cómo funciona el tema de las votaciones. Para que la gente lo tenga bien clarito. ¡Adelante! En esta noche de duelos, 12 concursantes se enfrentarán por pareja sobre nuestro escenario. Al terminar cada actuación, la grada fan decidirá, a través de sus pulsadores, qué concursantes le ha gustado más. Tras conocer el resultado obtenido, María, Merche y Jaime Cantizano, otorgarán cada uno cinco puntos en positivo a uno de los dos jóvenes cantantes. El que tenga más puntos en el recuento final, pasará a la siguiente fase del programa. Pero atentos, porque hay una novedad. Al final de la noche, el jurado profesional repescará a uno de los seis concursantes eliminados. Máxima emoción en Fenómeno Fan. Bueno chicos, pues yo creo que ya va siendo hora de que vayas a vuestro sitio. Yo, sé que lo paséis muy bien aquí conmigo, pero... Llega la hora. Llega la hora. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí. Sí, para juzgar. ¿Vamos allá? ¡Vamos, Lío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jennifer, que se ponga de pie y te vamos a retar con el otro pequeñín, con Pablo. ¡Ay, qué bonito, Jennifer y Pablo! ¡Ay, un momentazo! Por suerte me he tocado con Jennifer, que es una concursante que, bueno, telita para ganarla, pero bueno, a lo mejor se puede. Me ha tocado con Pablo y me parece un niño rockero, con mucho salero y... buen niño. Sí. Me muero por saber qué tema van a cantar. Una canción de Miguel Ríos. Ustedes a lo mejor no la conocéis. No bien, no, tío. Es un himno del rock and roll español. Se llama Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Yeah! Me gusta muchísimo la canción de Bienvenidos. Y la canción es muy bonita y a mí me gusta, es muy con rock y a mí me pega y yo creo que a él también. ¡Un, dos, tres, vámonos! Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. ¡Más rápido! Os saludan los aliados de la noche. Pablo tiene mucho arte para cantar y para bailar. Y yo también para cantar y para bailar. A ver, a ver, tú. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. A ver, más caña, más caña. ¿Habéis estado muchos conciertos de rock vosotros? Eh, pues... No. No. ¿Y tú? No. Pues eso es lo que falta. Que tengáis la experiencia de haber vivido un concierto de rock. Os voy a proponer que por un segundito seáis cantantes de rock en un concierto de 50.000 personas. A ver, sonido, por favor. Tenemos por ahí algo de música. ¡Dadlo todo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba, abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Vale! ¡Dalo! 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 Si él ha ensayo mucho y yo también ensayo mucho, que si ensayo mucho, pues nos va a salir todo perfectamente y con facilidad. Que se prepare todo el mundo porque lo voy a inundar todo de rock and roll. Y el siguiente duelo lo protagonizan dos pequeños grandes artistas. Porque aunque parecen muy inocentes, esconden un alma rockera. Sí, sí. Ella viene desde Baza y él desde Toledo. Y llevan todas las semanas sacándole brillo a sus chupas de cuero y a sus voces para cantar Bienvenidos de Miguel Río. Así que, que comience el duelo entre Jennifer y Pablo. ¡Buenas noches bienvenidos hijos de Boca! A los riados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Pues tu impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar, solo por ti es lo que existirá Ayúdanos a conectar, solo por ti es lo que existirá Necesitamos muchas manos, pero solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abrí vuestras mentes, llenaros con un soplo de rock Que desalojen los fantasmas cotidianos ¡Vámonos a no! Ayúdanos a construir, no hay algo que hubiese para ti Ayúdanos a construir, hoy el rocandrío se hace para ti ¡Oye! A los hijos del rocandrío ¿Cómo es? Bienvenido Bienvenido No, yo sé Bienvenido Que larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga Desde los tiempos de príncipe, 20 años de camino Para al fin poder gritar a los chicos de rock and roll ¡Bienvenido! 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 Al concierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar, solo por ti no necesitarás Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti A los hijos del rocanrón, bienvenidos 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 A los hijos del rocanrón, bienvenidos A los hijos del rocanrón, bienvenidos Jennifer y Pablo Gracias Qué buen rollo Bueno, os habéis quedado tranquilos Jennifer, a ti te encantaba la canción Mira, estás despelucada Claro, si venías perfectamente peinada Pero si venías con tu moño y todo ¿Dónde tienes? A ver, date la vuelta ¿Dónde tienes el moño? Ahí lo lleva Ahí lo lleva Bueno, vamos a ver Os voy a decir una cosa Yo os voy a llevar a la radio Os voy a ser vuestro manager Yo me quiero ir de gira con vosotros Porque ha sido increíble ¿Habéis disfrutado? Sí ¿Sí? Bastante ¿Qué tal la relación cantando los dos? Pues muy bien Muy bien ¿Sí? Sí Oye Yo creo que lo han dado todo Sí, sí Y están agotados Mira, vamos a hacer una cosa entonces Para que respiréis un poquito más ¿De acuerdo? Vamos a ver qué piensa la grada fan ¿Vale? Vale Venga Portarse bien, por favor Respira Lo van a tener difícil, respiración Atención, chicos Jennifer, pulsador rojo Pablo, pulsador azul 3, 2, 1, ya Y queso Y quescarita Por el amor de Dios Qué arte más grande Bueno, rockeros Pablo, 22 Jennifer, 28 Ya sabéis lo que significa Que los que estamos aquí Vamos a tener que daros Nuestra opinión Y tenemos que Que votar ¿Eh? A ver Para mí Hasta ahora Es el mejor duelo Que hemos visto Nos lo hemos pasado súper bien El público volcado La grada Nosotros tres Así que Se merecen un aplauso Súper fuerte Muchas gracias a todos Hombre Gracias Por pedir el aplauso Va a empezar Por pedir el aplauso Así te va a portar conmigo Por pedir el aplauso Mira Vas a tener que ser tú La primera en mojarte Que no es fácil ¿Eh? A ver Jennifer Eres una crack Cómo te mueves Cómo controlas la voz Cómo has revolucionado El plato Me encantas Y Pablo Yo me declaré Tu fan número dos Porque tu fan número uno Era tu madre Y Pues Está súper complicado Porque es que Le habéis dado Todos los dos Los dos Ya Pero yo Le voy a dar Mis cinco puntos A Pablo Y es que es verdad que Mira que lo repetimos Pero es verdad que es que Es tan tan difícil Cuando llegan estos duelos Y lo hacéis tan bien Y solo podemos elegir a uno Da tanta rabia Lo habéis hecho de maravilla Tenéis algo especial Sois artistas Y lo habéis demostrado Los dos En el escenario Sois Para quitarse el sombrero Pero Hay que tirar O para un lado O para otro Y a mí es que me ha vuelto loca Ese meneo de pelo Que te has pegado Por tanto Jennifer Mis cinco puntos Son para ti Ha pasado una cosa Aunque yo votara a Pablo Mis cinco puntos No alcanzarías Por tanto a Jennifer Jennifer Claro que continúas En Fenómeno Fan Claro con 33 puntos Enhorabuena Gracias Muchas gracias Gracias Pablo Eres un fiera De verdad Eres un fiera Y nos has gustado siempre Perdóname que te diga Pero esta noche Tenemos repesca Y tu fan número dos Va a pelear por ti Pablo Vas a estar ahí tú Dando caña con Pablo Toda la noche Pues no lo va a tener difícil Porque la verdad es que Es maravilloso Tienes muchísimo talento Pablo A ver si tienes suerte después Además Pablo Nos tienes que decir Por qué quieres seguir con nosotros Si es que Pues yo quiero seguir Y es como estar de gira Y cantar en conciertos Como un gran cantante Muy bien Y pues no seguir en Fenómeno Fan Sería como acabar la gira Y prepararla la siguiente Y prepararla la siguiente Y ir a la repesca Sería como seguir con la gira Oye Pablo Solamente una cosa Bien explicado Te digo que Si al final no te dedicas a la música Te puedes dedicar a la tele O a la radio Porque tienes una charla Llévatelo como colaboradora A tu programa Tienes una charla Y una capacidad Para explicar las cosas Nos veremos O en la música O en la tele O en la radio No te preocupes Pero nos veremos Nos veremos Un fuerte aplauso para Pablo Suerte Pablo Al principio estaba Ay, ay Con los nervios Con los nervios Pero que no Eso ya se pasa Ya cuando entra al escenario Pues ve a la gente Y ya empieza Por la canción Y ya te Te pone a bailar Y te pone Haces de tú Jennifer lo vivió tanto Lo ha vivido tanto Lo ha disfrutado tanto Que se proyectaba A la hora de interpretar Jennifer es la caña Nos la hemos pasado súper bien A traer la diversión Al plató de Fenómeno Fan Y yo creo que eso es lo más importante Que nos lo pasemos bien con ella Jennifer es un escándalo Qué graciosa Dios mío Con la fuerza que ha entrado Cómo iba vestida Esos movimientos de pelo Qué simpática Hemos saltado Hemos gritado Hemos Por lo menos En esta actuación Hemos perdido Como tres kilos O así Andrea Ponte de pie Y te vas a batir en duelo Con una voz flamenquita Como la de Rocío Andrea Toma Y Rocío Dos flamenquitas Dos flamenquitas Me ha tocado con Rocío Y me parece Una rival Por así decirlo Bastante potente Porque la niña canta Súper bien Me encanta Porque tiene una voz increíble Y creo que lo vamos a hacer muy bien ¿Qué van a cantar? Amame otra vez Es un tema muy, muy escuchado Muy sonado En la voz de Manuel Carrasco Suena divino Y confiamos plenamente En que vuestra voz Se va a quedar espectacular Me ha tocado Amame otra vez De Manuel Carrasco Me encanta Porque es paisano mío Me encanta como canta Y es un placer Cantar esta canción Esta canción me trae Bastante recuerdos Y es Vamos Súper bonita Es que me encanta Vamos a probarlo A ver ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué os gustaría hacer? ¿El adivio sin ti sin miedo? ¿O amame otra vez? Amame otra vez Venga, vamos a probar eso Creo que Las dos podemos hacer Una mezcla de De estilo bastante bonita Amame otra vez Amame con fuerza Como ayer A ver Otra vez Pero con más seguridad ¿Vale? Oye Oye Pero ¿Habéis puesto de acuerdo? Hacía telepatía Bueno, pues Hacía la primera vez Hacía una telepatía Vamos Ella hace la canción Más suya Pero sin embargo Yo tengo Mi caracoleo de flamenco Y ella no Lo que yo necesito Ahora de vosotras Con la interpretación De la canción Que se llama Amame otra vez Está suplicando Que lo amen Manuel Carrasco En este caso Vosotras Poneros las dos de rodilla Ahora mismo De rodilla De rodilla Suplicadme Dime que no es cierto Por favor Más, más Suplícame De verdad Suplicad Amame sin más Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Es bastante complicado Porque las voces Están bastante igualadas Y el nivel Lo tenemos las dos Superigualado Viene con la fuerza De dos ríos El Guadalquivir Y el Tinto Una de ellas Viene desde La Puebla del Río Y la otra Desde Moguer Van a cantarnos Amame otra vez De Manuel Carrasco Que comience el duelo Entre Andrea Y Rocío ¡Gracias! 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 Le pregunté a tus zapatos Donde te llevaban Cansado Cansado no me dieron Ni media palabra El otoño se marchó De tres se fueron Tus ganas Y vivo sin ti Y vivo sin mí Y vivo sin nada La mañana no despierto Porque no cuelmo en mi cama Mientras el reloj Del corazón se para Amame otra vez Amame con fuerza Como ayer Dime que no es cierto Por favor Ay, dime que mentira Lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota Si no estás Sentirte es el alma Sin tus cosas Y ya no me aclaro Sin nadie Sin tu boca En la prisión del dolor Y el buen señor Ya no canta En la prisión del dolor En la prisión del dolor En la prisión del dolor Porque no duermo en mi cama Porque no duermo en mi cama Mientras el reloj Del corazón se para Amame otra vez Amame con fuerza Como ayer Dime que no es cierto Por favor Ay, dime que mentira Lo que siento adentro Amame sin más Amame sin más Que el amor explota Si no estás Sentirte es el alma Sin tus cosas Y ya no me aclaro No soy nadie Sin tu boca Dime que no es cierto Que derrumba Los cimientos De mi alma Dime que necesito Tu cariño Amame otra vez Amor al alma Amame otra vez Amame con fuerza Como ayer Dime que no es cierto Por favor Dime que no es cierto Lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota Si no estás Sentirte es el alma Sin tus cosas Y ya no me aclaro No soy nadie Sin tu boca Amame sin tu boca Amame otra vez Amame con fuerza Como ayer Dime que no es cierto Por favor Ay, dime que mentira Lo que siento adentro Amame otra vez Amame otra vez Que el amor explota Si no estás Sentirte es el alma Sin tus cosas Y ya no me aclaro No soy nadie Sin tu boca Buenas noches Buenas noches Andrea Buenas noches Rocío Buenas noches ¿Cómo estáis? Bien ¿Contentas? Sí Bastante Yo estoy contenta Con vuestra atracción Porque creo que La canción que os ha tocado Viene bien a las dos Es muy vuestro estilo Cuando os dijeron Que os tocaba juntas Este tema ¿Cómo os sentisteis? Muy contenta Pues yo me sentí muy contenta Porque la había escuchado antes Y es que me quedé flipando Cuando la vi Vamos Digo Esta niña es que canta Va a reventar bien Y me alegré mucho Pues eso es muy bonito Porque se nota en el escenario El compañerismo que hay Y eso se transmite Andrea En la primera fase De Fenómenos Fan Te pedimos más personalidad ¿Crees que con este tema Has dado un poquito más de tu voz? Más de Andrea Yo creo que sí Que la he llevado a mi terreno Todo lo posible Le he metido las cosas Donde Pudiera meterla Sin que se fuera el tiempo Y bueno Yo creo que sí Muy bien Y Rocío Te pedimos más puesta en escena Un poquito más de personalidad ¿Crees que con este tema Lo has conseguido? ¿Te la has llevado a tu terreno? Sí Yo creo que sí Venga Vamos primero Con lo que piensa La grada fan Atención chicos Porque Andrea Ya sabéis Pulsador rojo Y Rocío Pulsador azul 3, 2, 1 Ya Te queda tú No Tú Me está más Me está más igualado Tú, tú, tú Te queda tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Andrea le está diciendo Tú, 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 tú No, tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Andrea, 20 Rocío, 30 puntos Andrea Creo que estabas más Más tranquila En la primera fase Que hoy Me ha dado la impresión Pues yo creo que al revés ¿Tú crees que al revés? Yo, yo La primera en la frente A mí es que me encanta discutir Yo te he visto Al arrancar Ella iba, Rocío Como con más seguridad Y tú Hasta que no ha llegado Tu parte No te has crecido Y es verdad Que te has crecido muchísimo A lo mejor es una idea mía Una percepción mía ¿Nerviosa estabas? Un poquillo, sí Los nervios nunca se quitan Un poquito Estoy muy de acuerdo Con lo que tú has dicho A pesar de que me meto Mucho contigo Menos mal Tú también has percibido Sí, yo he percibido Que estaba un poquito Asustadita al principio Y que le ha costado entrar Y también he percibido Lo precioso que canta Simplemente eso se resuelve Controlando esos nervios Que se controlan ¿Cuándo? Pues probablemente nunca Pero bueno Aún así Con sus nervios y todo Lo ha hecho muy bonito Y ha cantado muy bonito Por separado Las dos me encantan Ya juntas Ahí había También coincido contigo Ah sí Mira que bien Empezamos bien También coincido contigo Juntas había mucha marejada Y no te parece que Ellas en sus partes Por separado Brillan más Que juntas Que juntas Sí Es justo además Lo que tenía ahí anotado Que yo creo que Que por separado Tenéis unas voces Muy bonitas Pero que tendríais Que haber trabajado Un pelín más El compactar vosotros Y que suene conjuntado Lo que pasa Que nos están mirando Como diciendo Bueno y entonces ¿Qué pasa? ¿Queréis decir ya los puntos? ¿Qué vais a decidir? ¿Qué vais a pensar? Bueno pues empiezo yo Venga A ver Rocío Me encanta la voz flamenquita Que tienes Me encanta esa Esa voz quebrada Me gusta mucho tu gusto La fuerza que tienes también A la hora de interpretar Comunicas muy bien Y eso me encanta Andrea Me gusta mucho Tu timbre de voz Tienes una voz muy limpia Y muy bonita Es verdad que Estás muy estática En el escenario Pero Creo que tienes mucho talento Y que tienes todavía Que sacar mucho Fuera Complicado como siempre Porque sois las dos Muy buenas Pero En esta ocasión Le voy a dar Mis cinco puntos Andrea A ver Cinco puntos en positivo Por su fuerza y personalidad Para Andrea Entonces Esto significa 30-30 Esto significa Que esta vez te ha tocado a ti María Ya sabes que nos vamos repartiendo Un poco Esto no está Pero esta vez te ha tocado a ti Pero nada Como han dicho mis compañeros Rocío Tiene Una puesta en escena maravillosa Hoy Te has lucido muchísimo Andrea Esos nervios Hoy Te han fallado un poco En las opiniones Estoy de acuerdo con ello Pero Ay María Mi corazón Si es que Yo Mis cinco puntos van para Andrea ¿Estás contenta con lo que has hecho hoy? Yo creo que lo has hecho súper bien Ya sabes que En esta segunda edición Tenemos una novedad Y es que tenemos la repesca Al final de la noche Así que me gustaría Que dijeras unas palabritas De por qué te quieres quedar Qué puedes aportar Dinos algo Tranquila 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 Quisiera demostrar Que puedo dar más de mí Que puedo cantar Otro estilo de música Y no sé Darlo todo aquí Bueno Rocío Tranquila Rocío Tranquila Porque Los tres te hemos dicho lo mismo Has hecho una pedazo de actuación Te puedes ir tranquila Porque es que hoy Has cumplido Y lo has hecho maravillosamente bien Así que guapa Después nos vemos al final de la noche No hay nada perdido Suerte No hay nada perdido No hay nada perdido Siempre se tiene en todo momento Que te vas a enfrentar un público Y un jurado profesional Entonces yo creo que es demasiado Andrea me ha sorprendido Pues muy gratamente Se ha crecido muchísimo En el escenario esta vez Y tenía miedo Porque empezó pues muy dudosa Pero conforme iba avanzando la canción He notado que se ha crecido Andrea le costó Le costó Pero al final Andrea Se impuso Por poderío Por capacidad vocal Por presencia Andrea tiene una voz muy especial Y muy bonita Es verdad que ella está muy estática Como muy seria Se concentra mucho Esa parte me gusta Pero tiene que estar O por lo menos intentarlo Un poquito más tranquila No tengo muy claro El estilo de Andrea Porque yo creo que Cualquier estilo que se proponga Lo va a hacer bien Así que me gustaría Mandarle algún reto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Jaime? ¿Pero qué te vas a arrancar A cantar tú Jaime? No me lo puedo creer ¿Vas a cantarnos? Yo creo que estoy preparado Que ha llegado la noche No me lo digas Ha llegado Sí, espera un momentito Que me voy a preparar Para No cantar Si no A ver Yo me he venido aquí No voy a cantar De momento No, de momento no voy a cantar Me he venido aquí Porque Oye, ¿cómo que menos mal? ¿Cómo que menos mal? A ver Dame de aquí a final de temporada Tú dame de aquí a final de temporada No, ya sabes que a mí me gusta mucho mirar Qué ocurre detrás de nosotros En la grada fan Y llevo ya un rato Esta noche Viendo a un chico Que lo baila Todo Todos los estilos Pero de una manera muy especial Es el segundo chico El primer chico De la segunda línea De grada Sí, sí Tú, tú, tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Porque Me tiene alucinado A ver A ver, ¿cómo te llamas? Davot Davot Te he visto bailar de una manera muy peculiar ¿Cómo es el estilo que tú desarrollas? Popping Popping es un baile urbano Que consiste en las contracciones del cuerpo Y según el ritmo de la música Pues con las contracciones va siguiendo el ritmo Y haciendo muy bien Pero cuando habla de contracciones ¿A qué te refieres? A ver ¿Cómo mola? Vale A esas contracciones ¿Cómo mola? Y tu nombre artístico es un poco una mezcla, ¿no? Sí, porque me llamo David Y bailo como un robot Entonces pues Davot Salió ese nombre Vale ¿Lo puedes volver a hacer? Pero es que ¿Creéis que yo soy capaz de hacer esto? Sí A ver, Jaime Oye A ver, a ver Pero Pero que falta de A ver, yo tengo que decir una cosita Tenéis muy poca confianza en mí No, no, no Yo tengo que decir una cosita Tiene mucho rollo bailando este hombre, ¿eh? No, pero Cantando vamos a dejarlo a un lado Pero Bailando Pero no Yo creo que hoy no Hoy no voy a bailar Yo creo que tú ¿Te vas a marcar algo? ¿Te parece? Sí, sí Si te ponemos música Te marcas Algo como ¿Qué se te ocurre? A ver Eh Espera, espera, espera Ay, mi madre Tenemos música Mira, yo me voy a apartar Voy a intentar Copiarte ¿Eh? Y tú lo vas a desarrollar solo ¿Te parece? Venga, me aparto Y te dejamos a ti solo Vamos allá Y te dejamos a ti solo Y te dejamos a ti solo Eres un máquina Esos calambres me dan a mí cuando corro por las mañanas Así que yo creo que Vuelve a repetir tu nombre artístico Davot Davot, eres un auténtico fenómeno Y seguro que vas a tener muchos fans A partir de esta noche Un fuerte aplauso para Davot Genial Puedes volver a la grada Muy bien Genial Jonathan que se ponga de pie Y va a cantar con otro galán Que también está muy repitado Que lo veo por ahí Dani Dani y Jonathan Bueno, muy iguales Dani y Jonathan también Me ha tocado con Jonathan Me parece difícil Ya que sabe moverse bien Y a mí me cuesta más trabajo Y canta súper bien también Jonathan con mucha experiencia Dani con... Jonathan no Tienes ya una tabla... Pues me ha tocado con Dani La verdad que es un chico estupendo La verdad que también generas Muchísimos fenómenos fan Y vamos a por todo Y a pasarlo muy bien con él Pero bueno A mí Dani me sorprendió En la primera fase Y a ver qué nos trae Uf, que no sé qué decirte Despega lo moderno, ¿no? ¿Qué van a cantar? Vais a cantar una canción Que está ahora mismo de actualidad Que es de Shawn Mendes Y... Se llama Treat You Better El título no lo repetimos No Me gusta porque tiene ritmo Y se me da bien Me encanta muchísimo esta canción Lo intentamos Venga Yo creo que tengo la voz más aguda Y eso me podría beneficiar en esta canción Creo que llego más a los agudos que él ¿Cómo? Tenéis que convencer a la grada De que vosotros Sois los que las vais a tratar mejor Es lo que habla la canción Yo te voy a tratar mejor Quiere convencerla De que se vaya con él, ¿verdad? Me hace un pequeño ejercicio Tú te la pones aquí Tú te la pones aquí Me vais a cantar el primer estribillo Me tenéis que convencer Que me vaya O contigo O contigo Y solo me podéis convencer Con vuestra voz Y vuestra intención Creo que va a ser difícil Convénzame Me voy Me voy Me voy Mira, mira, mira Vale, me tenéis que convencer Creo que me quedo con los dos Hoy me quedo con los dos Aunque no lo creáis Vais a ver a un nuevo Yo no tan en el escenario Esta vez voy a hacer todo lo posible Para conquistar a la grada fan Y estamos a punto de recibir A dos galanes Que tienen muchísima experiencia Volviéndolo calagrada Estos dos caballeros Se han retado Pero no al amanecer Sino ahora Aquí esta noche Aquí en Fenómeno Fan Y para ello Pues han estado Pues afilando Sus espadas más preciadas Que son sus voces Uno de ellos Viene desde Dos hermanas Y el otro viene Desde San Roque Y van a cantar Treat You Better De Shawn Mendes Así que Comienza el duelo Entre Dani Y Jonathan ¡Suscríbete! 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 Dani, buenas noches Jonathan, buenas noches ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien ¿Habéis disfrutado? ¿Lo habéis pasado bien? Muchísimo Dani, a ti cuando te conocimos Te dijimos que estabas bastante paradito Que te tenías que mover más en el escenario ¿Crees que lo has conseguido? ¿Te has preparado para hoy estar a la altura? Sobre todo al lado de Jonathan Que además bailotea muy reguete bien Pues no sé He estado muy... Tal vez un poco quieto para el estribillo Para como es esta canción Que también no es que sea muy paradita Pero es que Jonathan baila muy bien Baila muy bien, baila mucho Y baila mucho Jonathan, a ti te pasó justo lo contrario la otra vez Bailaste tanto que quedó un poquito deslucida tu voz ¿Hoy crees que has estado ahí en ese término medio que te pedimos? Yo creo que hoy sí Porque no he bailado tanto Y me he centrado más en la voz A ver, ¿qué opina el jurado? Vamos a ver, chicos Como los colores de mi camisa, ya sabéis Azul para Jonathan Pulsador azul Rojo para Dani Tres, dos, uno ¡Ya! Pues atención porque... Dani, 21 Jonathan, 29 O sea, la cosa en nuestras manos En nuestras manos Pues complicado Porque Dani es que tiene un timbre muy bonito de voz Me gusta mucho Y Jonathan es muy completo Otra vez estamos en un momento muy, muy difícil Bueno, yo voy a empezar a mojarme ya ¿Vale? Ya te vas a empezar Ya voy a empezar a mojarme Dani, has mejorado mucho Y has sido dos Danis durante la canción Porque has entrado con mucho miedo Muy serio Y hasta más o menos la mitad de tu interpretación No has empezado a sonreír Que eso ya te lo dije la otra vez Hay que sonreír de verdad Hay que sonreír en muchos sentidos de la vida Hay que intentarlo por lo menos Y a disfrutar Te he visto ya en la segunda parte Disfrutando un poquito Era muy complicado Porque tú mismo lo has reconocido Jonathan tiene mucha tabla Tiene mucha, mucha tabla Y Jonathan Tú te has controlado esta vez un poquito más Has sido como más organizado Después de esto ¿Qué puedo decir? Cinco puntos en positivo para Jonathan Muchas gracias Cinco puntos en positivo para Jonathan Bueno Pues entonces la cosa ya queda 21 Dani 34 Jonathan Ya está claro Continúa Jonathan Fenómeno fan Para reunirte con tu compañera Muy buena Dani Dani, Dani, Dani Bueno Bueno, ya tú sabes que Tú teniendo 21 Y él teniendo 34 Aunque María y yo Tuviéramos votado Y tuviéramos dado nuestros 5 puntos No hubieras llegado a alcanzar a Jonathan ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues no estoy mal tampoco Tranquilo Me alegro de que haya pasado ¿Te alegras de que haya pasado él? ¡Olé! Y tranquilo Porque sabes Que no está todo dicho Sabes que tenemos la repesca Y que todavía tienes una oportunidad ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué nos dirías tú para convencernos Para que seas tú el repescado Del programa de hoy? Dani Pues os diría que Es mi sueño Seguir en Fenómeno Fan Mi sueño es la música Y que no me quiero ir por nada del mundo Espero que tengas mucha suerte Y que tengas esa oportunidad después ¿Vale? Gracias Vamos a darle un aplauso ¡Nos vemos después! Gracias La verdad que me ha ido súper bien No me lo esperaba tantos puntos Y ahora haber pasado Y nada Una experiencia súper increíble Otra experiencia nueva Y vamos a darlo todo La siguiente Lo he visto un poco A lo mejor dudoso Sí que es verdad Que los movimientos Se le ha currado mucho Porque se nota que El baile Lo ha reforzado En este tiempo Pero quiero escuchar Su voz un poco más Y a mí siempre lo he dicho Jonathan En el estilo de las baladas Me encanta Jonathan domina el escenario Domina la cámara El baile Ya se ha controlado más Sabe ya mejor Qué es lo que tiene que hacer Y qué es lo que no tiene que hacer Y eso se le nota Jonathan ha mejorado muchísimo Ha evolucionado muchísimo Cada vez lo hace mejor Y ahora vamos a recibir a un chico Que le hemos visto crecer como artista Sí, sí que le hemos visto crecer como artista Y además él sabe perfectamente Lo que es generar un fenómeno fan Y da fe de ello su último disco Porque se está colocando En los puestos más altos De las listas de venta De este país Así que vamos a recibir Con muchísimo cariño A José María Ruiz ¡Suscríbete! Pero bueno José María Ah, hay que ser un montón Sí, estoy más alto Oye cada vez que te veo Ya la próxima La próxima te he comido ya ¿No, no? Creo que siempre a mí me han dado que se lo tomen como un juego, que esto es para disfrutar, bueno, que si ganan, perfecto, pero que si no ganan tampoco pasa nada, que no pasa nada. Que sigan trabajando, que sigan estudiando. Trabajando día a día, porque si quieren conseguir su sueño hay que trabajar, claro está. Eso está clarísimo. Clarísimo. Bueno, tú estás arrasando con tu último disco, a todo el mundo le está encantando. Sí, sí, sí. Y tienes muchísimos conciertos. Sí. ¿Dónde podemos ir a verte? Pues te digo tres, porque ahora mismo están llegando fechas, que no están seguras. Tengo el 16 de diciembre en Estepona, 17 en Sevilla, en FIBE, 29 en Cádiz. Pues todo el mundo se ha enterado, ¿no? Todo el mundo se ha enterado, ¿no? Sí. Hay que ir a verlo. Y tenemos muchísimas ganas de escucharte cantar, nos vas a cantar ese temazo que se llama No te pido más, ¿no? Sí. Pues José María Ruiz. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponte que niegues lo que ha sido nuestro amor, que resetes la memoria al corazón, antes de barrer los mil trozos de un día más, de este palacio de cristal que se nos derrumba. Y conozcan, ¿ol? Noộnzame, que ha sido hermoso y repetible, venga, atrévete, sabes bien que es imposible que otra luz apague el brillo de este sol, antes de dejarme en el olvido. Quizás no te importe decirlo Y borrarme del alma las frases amargas que escupes sin pensar No te pido más que mejor de testigo Si hoy me huele la piel a tus abrazos Si no lo soñé, dime la verdad De lo que viví contigo Antes de que ardan en la hoguera de San Juan Las viejas fotos y el humo te haga al fin llorar Antes de saber que hay otro nombre que quizás Llega a curar la soledad que yo no supe a tiempo Reconófeme, que ha sido hermoso y repetible Venga, atrévete, sabes bien que es imposible Que otra luz apague el brillo de este sol Antes de dejarme en el oído Quizás no te importe decirlo Y borrarme del alma las frases amargas que escupes sin pensar No te pido más que mejor de testigo Si hoy me huele la piel a tus abrazos Si no lo soñé, dime la verdad De lo que viví contigo No te pido más que mejor de testigo Si hoy me huele la piel a tus abrazos Si no lo soñé, dime la verdad De lo que viví contigo No te pido más que mejor de testigo No te pido más que mejor de testigo No te pido más que mejor de testigo Hasta ahora tres concursantes han logrado continuar en Fenómeno Fan Y para el siguiente duelo Hemos cogido a una pareja que tiene mucho rollo Mucho flow, como dice la Merche Mucho flow Juli Y Blanca La verdad es que sí me esperaba que me tocara con Blanca Porque viendo los programas, que no me he perdido ni uno Ha sido la concursante que más ha parecido en mi estilo Muy buen niño y súper buen concursante Y tiene una voz increíble Y yo creo que nos podría dar una lesión a más de uno Vamos a hacer un tema que mezcla un poco el vallenato colombiano Con la cumbia Que lo canta Shakira Correcto Y lo canta, ¿cómo se llama? Carlos Vive ¡Ah, Carlos Vive! No me suena a mí ese tema ¿Cuál es el de la...? ¿Os suena a usted de la bicicleta o algo así? ¿No? Una canción que todo el mundo conoce, todo el mundo ha bailado Pensar que me ha tocado la bicicleta y con Juli pues es súper emocionante Ahora estudiar muchísimo porque parece fácil pero es complicada Yo creo que es una canción perfecta para ellos, ¿no? Sí, aparte tienen estilos muy parecidos Y yo creo que escuchan música muy parecida Y los dos tienen como el mismo camino, ¿no? Vamos a ir cogiendo mucho aire Y hasta que yo no haga así No respiramos para la siguiente frase Porque veo que desperdiciáis muchísimo aire cantando Y veo que llegáis casi inmorao A mi manera es complicado No, habéis respirado Esa, si no, no respiramos una vez Yo que tengo La que yo guardo donde te escribí A ver Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Yo creo que Blanca Somos muy parecidos en el escenario Es cierto Ella chica, yo chico, ¿no? Pero Blanca yo creo que tiene algo que conquista más que yo No sé decirte qué es lo que es Pero hay algo que conquista más que yo Me conquista a mí Pues imagínate Ahora, lo que os he enseñado En plan lineal, sin rollo Llevarlo a vuestro estilo Y con vuestros rollitos Pero sin desperdiciar mucho aire A que cuando escucha esta canción de Shakira Dan ganas de montarse en una bicicleta ¿Tú te quieres montar la bicicleta del Juli? Yo sí Pues yo me traigo la bicicleta del Juli Yo creo que va a ser un duelo duro Duro y si se hace bien Va a ser una buena acta Nuestros siguientes dos concursantes Vienen pedaleando a ritmo de vallenato Sí, sí, pero no vienen desde la Barranquilla Ella viene desde Bormujos Y está aprendiendo a hacer artista gracias a las lecciones de su padre Russell Y él viene desde Ronda Y es que tiene mucho arte Porque es que en la sangre le corre ese ritmo caribeño Va a cantar la canción del momento Esa de Shakira y de Carlos Vives Que se llama... ¿Cómo era? La bicicleta Que comienza el duelo entre Blanca y Juli Y nada voy a hacer Rebuscando las heridas del pasado Y no voy a perder Y hoy no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cántica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Acerrado está mi corazón La digno por ti La digno por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Acerrado está mi corazón La digno por ti La digno por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente Y me gustas porque eres diferente Que te sueño y que te quiero tanto Acerrado está mi corazón La digno por ti La digno por ti Ella la favorita en la que canta en la zona Se mueve en sus caderas como un barco en la sola Tiene los pies descansos como un niño que adora Y su cabello largo solo suje tanto Me gusta que le digan que la niña es la lola Me gusta que nos miren cuando ya baila sola Me gusta más la casa que nos pasen las horas Me gusta Barranquilla y le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta O te me une y llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta, Tancara Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la capa y en chanqueta Que si a ti que algún día la muestra es el padrona Luego no querrá irse pa' Barcelona Era mi manera, despreocupado Era una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ha cerrado hasta mi corazón La herido por ti, la herido por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ha cerrado hasta mi corazón La herido por ti, la herido por ti Díselo Bicicleta Oye, me une y llévame en tu bicicleta Que si a ti que algún día la muestra es el padrona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me une y llévame en tu bicicleta Que si a mi pita tú la muestra es el padrona Después no querrá irse pa' Barcelona ¡Bien y llévame en tu bicicleta! Estoy enfadado con los dos Con los dos Os diré por qué Luego más tarde Pero es en serio Estoy enfadado con los dos Luego lo explico No hagas así Claro, si con el chiste se enfada No hagas así La llevamos clara Bueno, chicos Claro, esto es un poco diferente A lo que hacéis habitualmente Lo que defendéis habitualmente ¿Cómo habéis vivido la canción? Yo la he vivido súper bien Porque a mí Shakira me gusta desde pequeña Y para mí siempre Pues me ha parecido súper admirable Sí que es verdad que ella en esta canción Canta muy bajo Y sí que me ha costado los bajos Pero con los demás no había problema Y Juli, tú que te mueves mucho De mucho ritmo Pues hombre Me habían pedido que me intentara lucir un poco con la boya Yo he intentado hacer lo mejor que he podido Yo creo que hemos dado marcha Al plató Y a ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Bueno, a ver quién pasa Eso Bueno, eso también Primero a ver qué pasa Y luego a ver quién pasa Aunque hay repesca Quiero recordar Vamos, atención chicos de La Grada La Grada fan Quiero recordar Blanca, pulsador rojo Juli, pulsador azul 3, 2, 1 Ya Ah, no puedo mirar Pues atención porque Juli 17 puntos Blanca 33 Ya sabes lo que significa Ya sabes lo que significa esto claramente Continúas en Fenómeno Fan Claro que sí Sí, señor Para pasar, para seguir con nosotros Vas a tener que proponernos algo Bueno, yo quiero que me botéis en la repesca Porque quiero conseguir llegar a lucirme más con mi voz Con otras canciones que me pongan Como me habían pedido una balada Pues me gustaría hacerla Para que vean que me puedo lucir con mi voz Porque la tengo Yo sé que la tengo Que quiero aplicar también esa pizca de buen rollo Poder levantar al público Quiero seguir aportándola hasta el final Y bueno, que espero que me botéis Para que veáis que yo puedo progresar Siempre a positivo Me encanta Muy bien Te tendríamos en cuenta Muy bien, Juli Vamos a ver qué pasa en la repesca Antes os lo quería decir Pero hay que trabajar más, ¿eh? Hay que trabajar más Hay que trabajar más Así que vamos a ver qué pasa en la repesca ¿De acuerdo? Venga, suerte Suerte Suerte, Juli Pues ahora mismo me encuentro súper bien No me lo creo todavía Porque yo nada más que empiezo con los pulsadores Digo, es que creo que me voy a ir Confundí a los pulsadores Pero ya después han dicho que paso directamente Y digo, no me lo creo Tiene mucho flow, mucho rollo Se sabe mucho menear Este tipo de canciones, las bordas Vamos a ver en otro registro En su primera actuación Tuvo muchos problemas de afinación Pero sí que es verdad Que quizás tienen menos nervios Los concursantes en esta etapa del concurso O no sé Pero lo ha hecho correcto, correcto, correcto Me ha gustado mucho Y la grada, pues la ha tenido súper clara Parecía que era una canción de fiesta Jiji, jaja Pero es una gran canción Que hay que saberla interpretar Y ella la ha pillado mucho mejor Bueno, me voy Que he dejado la bicicleta afuera Pues seguimos repartiendo temas Ahora vamos a batir en duelo a dos chicas Dos chicas que tienen una voz muy dulce Alba y Yanira Dos voces importantes también Muy potentes Van a cantar una canción Es de un andaluzio y un colombiano, ¿no? De Pablo López y de Juanes Tu enemigo de Pablo López Que te mato Esto sí que puede ser Esto sí que puede ser De fuegos artificiales Bajo la sombra gris de otra montaña Creo que Alba puede tener Un cierto desperpajo más que yo A lo mejor ella es menos tímida Y que tengo de frontera una canción ¿Cómo lo veis? Os veo como muy apagada Lo iba a decir yo ahora mismo Y esta canción es mucho de De transmitir y de darle caña Vamos a probarlo otra vez, ¿vale? Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Ay, mucho mejor, chicas Yo creo que va a ser un duelo interesante Porque al tener las dos Las voces parecidas Para nosotras a lo mejor puede ser fácil Pero para el jurado puede ser Un poco más complicado Mira, esto es un himno Entonces tenemos que convencer Yo quiero que le digáis El texto de la canción sin cantar Como si estuvieras dando un miti Bajo la sombra gris de una montaña Viviendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viene a tu país a profanarte Eso Que pise a la ciudad sin tu permiso Que sacará tus cosas de la calle Tu enemigo Yo creo que puedo sorprender A la grada fan y al jurado fan Dando lo mejor de mí Y expresando muy bien la canción Y que esta canción sea nuestra bandera Para ganar las dos Salir a ganar las dos Aquí no hay competición que cabe Está ahí en el mismo bando Y es la canción la que nos une ¿De acuerdo? Mucha suerte a las dos En este duelo me voy a venir más arriba que nunca El próximo duelo Enfrenta a una extremeña Y a una andaluza Desde Cáceres llega una chica Con una potencia en la voz Increíble Y desde Fuenjirola Una chica que tiene muchísima técnica en la voz Van a cantar Tu enemigo de Pablo López Pero ellas me han prometido Que aunque canten esta canción de Tu enemigo Que pase lo que pase Van a ser amigas Así que comienza el duelo entre Alba y Yanira Bajo la sombra El arriesgo de otra montaña Bebiendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viene tu país a profanarte Que pisa en la ciudad Que pisa en la ciudad sin tu permiso Que sacará tus cosas de la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron Que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera Que tengo de frontera una canción No me preguntes para qué he venido Pregúntate mejor Que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción Si estos idiotas supieran Que yo soy de frontera Que yo soy el hombre Que yo soy el hombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron Que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción No, 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 no Una canción Gracias, Ángel Buenas noches, chicas ¿Cómo estáis? Alba, Yanira ¿Cómo estáis? Muy contenta Ya es la segunda vez aquí Ya lo conocéis todos ¿Menos nervios o más? Más tranquilita Más tranquilita, ¿no? Sí Ya sabéis a lo que venís Y bueno, contarme Cuando os dijeron que cantabais esta canción Para mí es un temazo Y no sé qué opinarán mis compañeros Pero la habéis descendido súper bien Temazo difícil Y muy bien Y además Que han cantado Es verdad que han cantado casi todo el rato Al unísono No se han hecho muchas voces Pero hacer eso es muy difícil Porque tenéis que hacerlo Tienes que estar muy igualadas Muy iguales Si no suena muy rarito Pero sin embargo La habéis clavado Y ha sido un dueto de 10 Olé Muchísimas gracias Gracias Alba Cuando viniste a Fenomenofal la primera vez Te pedimos un poquito De más puesta en escena Más energía Y creo que hoy la has traído Y Yanira ¿Has superado esos nervios de la primera vez Y te has crecido hoy? ¿Piensas que te has crecido? ¿O cómo te ha ido en la actuación de hoy? Yo pienso que cada vez va a más A pesar de que Por ejemplo vosotros Lo que es el jurado Lo impone Y te presiona Porque siempre intentas hacerlo Lo mejor posible Pero sí Yo creo que me has esperado Bueno Lo que las he visto es muy fría Porque al final Yo me esperaba un abrazo Como os dais todo Pero habéis estado Os habéis llevado bien Mientras preparabais el tema Todo muy bien Solo que los nervios de nuevo Otra vez ¿No? Vale Que me ha llamado la atención Bueno Nervios Tampoco tengáis miedo al jurado Ni a nosotros Ni a ellos Porque no nos comemos a nadie Como mucho votamos Y opinamos Como mucho Así que chicos Grada fan por favor Alba pulsador rojo Recuerdo Yanira pulsador azul 3 3 2 1 Ya Atención porque Yanira 19 Alba 31 María ¿Y ahora qué hace? Ay Dios mío No, no lo está poniendo Nada fácil Nada fácil Nada La verdad es que no Tenía razón en una cosa Merche Esta canción Lanza un mensaje muy claro Tiene mucha carga Mucho mensaje Vosotras habéis lanzado Con vuestra actuación Un mensaje Habéis trabajado juntas Habéis compactado muy bien ¿Verdad? Las voces En algunos momentos A mí me resultaba complicado Si cerraba los ojos Saber quién estaba cantando Y eso nos lo ha puesto Y eso nos lo ha puesto muy difícil Yo no sé qué pensaréis Yo ahora mismo En este segundo No sé hacia dónde voy a ir No sé si escuchando A Merche o a María Te va a aclarar la cosa Me ayudáis un poco Porque yo no lo tengo claro Es la primera vez esta noche Que no lo tengo nada claro De verdad Yo lo he tenido difícil Pero ya Ya he decidido A quién le voy a dar Mis cinco puntos Como bien dices Son muy iguales Tienen voces muy diferentes Y Alba tiene mucha personalidad En la voz Me encanta Me encanta tu forma de cantar Gracias Tu forma de contar También me gusta mucho Cómo te mueves Poco a poco Cómo te diriges al público Cada vez eres más sabia Y eso se nota Y Yanira A mí me ha sorprendido Yanira mucho Sobre todo en un gesto Me ha ganado Sobre todo en un gesto Sé lo que vas a decir ¿Sabes lo que voy a decir? Cuando todo se había quedado Un poquito frío Ella ha tenido Eso que tienen que tener Los artistas Que es de decir Oye que se me está cayendo La actuación Tengo que tirar para adelante Y ella hace un grito Y nos ha animado a todos Así que Cantando las dos Muy bonito Pero como eso Ya digo que me ha llegado Al corazón Le voy a dar mis cinco puntos A Yanira Gracias Porque eso es de artista Eso de ser muy artista A ver si esto te aclara un poco Voy a ser muy breve Porque es verdad Que estaba muy igualada Mi decisión O mi balanza Y yo creo Después de lo que ha dicho Merche Que siempre le presto mucha atención Como a María Es como la La profe Después de todo lo que ha dicho Y es difícil para mí Pero por ese matiz Último que ha indicado Yanira Te doy cinco puntos En positivo José María Hoy perdóname Pero te estamos dando la noche 31-29 María Segunda vez Que me dejáis a mí Ahora Hoy la noche es tuya Tú eres la reina Y todos los marrones Están cayendo para ti Pues a mí no me hace Ni pizca de gracia Vamos A ver Alba, Yanira Me ha gustado muchísimo Vuestra actuación Porque habéis brillado Cada una En vuestro estilo ¿No? Alba Como ha dicho antes Merche Tienes una voz preciosa Muchísima personalidad Yanira Sí que te he visto Un poco más fría Pero súper correcta En la voz Muchísima técnica Vocal Y eso me ha encantado No sé qué hacer Pues tienes que elegir Hoy te ha tocado a ti A ver Mis cinco puntos van a ser Para Alba Por tanto Alba Continúas en Phenomenopan ¡Ya fue acá! Yanira Como bien sabes Esta noche tenemos Repesca De todos los concursantes Que no pasáis los duelos Yo creo que es una De las grandes candidatas Porque has hecho Una actuación brillante Pero brillante Sí que es verdad Que tienes que reforzar Un poco más Esa puesta en escena Y mostrar más sentimiento Porque esta canción Es muy cañera Y me ha faltado eso Vale Sí, pasión ¿No? Exacto Quizás te ha faltado Un poquito más de pasión La próxima vez Te desmelena Y si llegas a hacer tú Las repescadas Tina Turner Quiero ver ahí Loba ¿Vale? Que tiene foo para eso Y cara para eso Y para más ¿De acuerdo? Vale Pues mucha suerte Mucha suerte Yanira La actuación me ha ido Bastante bien Y creo que La he defendido correctamente Alba Tiene mucho sentimiento Tiene una voz Súper bonita Muchísima técnica Y yo creo que nos puede dar Mucho juego En Fenómeno Fan Era muy difícil Pero Alba Ha sacado más ¿Cómo diría yo? Más fuerza A la hora de De interpretar esta canción Alba lo ha hecho muy bien Tenía una contrincante Muy dura Que a mí me ha encantado La verdad Pero es verdad que Alba es un ejemplo De la evolución Y del crecer Y cada vez la veo Más segura de sí misma Dándolo todo En el escenario Estoy súper contenta De haber pasado esta fase Bueno Al principio del programa Os comenté Que tenía una sorpresa preparada Pues ya ha llegado El momento De desvelarla Quiero dar la bienvenida A una de las concursantes Que estuvo con nosotros En la primera edición De Fenómeno Fan Y que a mí me conquistó El corazón Desde el primer momento No porque cantara Una de mis canciones Que eso me hizo Muchísima ilusión Y se me saltaron Las lágrimas Sino porque Bueno Tiene una voz preciosa Y canta con mucho sentimiento Y mucha pasión Me hace una ilusión tremenda Cantar una de mis canciones Con una artista Muy pequeñita Pero con un talento inmenso Vamos a dar la bienvenida A Claudia ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Guapa! ¡Guapa! No entiendo de qué vas Hay veces que me comes De tanto quererme Otras veces nunca estás Y por mucho que te busqué No sé dónde te escondes No piensas igual Todo te ha sentado mal Yo es que no podía Dejártelo pasar Hay cosas que no pueden faltar No sé por qué me das Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me lleva hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Que no me conformo con tenerte a medias Tengo una obsesión Si pasamos horas juntos Siento que te aburres Siento que te aburres Luego pienso y digo no Si estuviera mal seguro Que eso no se confunde ¿Qué quieres de mí? Si ya has dejado de sentir Y me lo bajito Y me olvido ya de ti Si todo sigue igual Ven corriendo por mí Vámonos Mi silencio Te deja indiferente Mientras yo Sigo buscando ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me das? Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me lleva hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido Menos das No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Puedan miedos Puedan penas Que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo con tenerte a medias Mad Más 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Yay! ¡Mira bueno! ¡Mira chica! ¡Que grandísimas! ¡Buenas gracias! ¿Cómo han sido chicos? ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Escuchad! ¡Merche! ¡Increíble! ¡Es que es muy bonita! ¡Es que es muy bonita! ¡Es que es muy bonita! Y además... ¡Es que es muy bonita! Ella fue concursante de la primera edición de Fenómeno Fan y la primera vez que cantó aquí fue con una canción... ¡Mía! Que ya he dicho que me hizo llorar, que me emocioné muchísimo... Te emocionaste y tú estabas ahí y ella, claro, quería cantar esta canción contigo y para ti y para todo el público. ¿A que sí, Claudia? Sí. Oye, Claudia, ¿tú nos has echado de menos? ¡Bastante! Pero vienes de casa, te dan poquillo de cosillas diciendo ¡Yo quiero estar ahí en Fenómeno Fan! ¡Oh, tradiciona! ¡Que sí! Te dan poquillo de cosillas, que sí. ¡Ay, mi niña! ¡Jaime, María, decirle algo! Bueno, claro, Claudia viene ya relajada, ya no tiene que competir, ya no tiene que jugar con nosotros, ya vienes como artista, tú ya vienes como invitada. Bueno, ya siempre ha sido una artista, ¿eh? Bueno, pero ya artista invitada. Pero, Natalia, yo creo que siempre es un lujo volverte a escuchar porque eres una niña preciosa y vienes, vamos, echa un pincelito. ¡Es que es muy bonita ella! ¡Es que es maravillosa! ¡Es que es maravillosa! ¡Es que es maravillosa! ¡Un aplauso! Pues que sepa que esta es tu casa, que Fenómeno Fan es tu casa, ¿vale? Y que puedes venir aquí cuando tú quieras, ¿vale? ¡Muchísimas gracias! ¡Preciosa! ¡Buenita! ¡Ay! ¡Mi niña! ¡Guapa! ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Uy, a trabajar! ¡Me toca ir a trabajar! ¡Me voy para allá! Pues ahora es el turno de Lucía y de María José. Como hay tantos niños, pues la que menos se me pasaba por la cabeza era ella. Pero estoy muy contenta de que me haya tocado con ella. A la hora de cantar, yo creo que Lucía tiene como más así, más movimiento, más ritmo, no sé. Y yo soy de más tranquila. Vais a cantar una canción que yo creo que os va a venir muy bien porque es de Efecto Mariposa. ¿Os gusta Efecto Mariposa? Y es una canción que a mí me encanta porque me trae súper buenos recuerdos. Era un tema que ya ni escuchaba y volverlo a recordar y a cantar me ha gustado un montón. Un tema de pop rock español, suavito, muy dulce, se llama Por quererte. Verlas aparecer en el escenario ya impresiona, a mí por lo menos ya me impresiona porque tienen una seguridad, una fuerza, no solo interpretando, sino físicamente. Sí, 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 totalmente. No sé quién soy. Han empastado más o menos bien. Es verdad que cada una tiene vuestras cosillas, ¿no? Los aguditos, ¿no? Del estribillo, ¿no? El agudo. Decía un truquito que está muy bien. Cuando lo vayas a decir, coge aire. Aunque grites. Y coge... Respira con la boca. Vale. Y haces el... ¿Vale? Y le das fuerte, ¿vale? Y aunque grites. Respira. ¿Lo ves? Muy bien. Ella tiene mucho nivel, canta súper bien y yo creo que es muy difícil competir con ella y pasar de paso. Pero no sabía que tu amor escondía la soledad. Esta canción va de un desequilibrio emocional debido a un amor. Y yo lo que necesito es que transmitáis ese desequilibrio emocional, ¿vale? Entonces, os voy a proponer una cosa. Vais a cantar el estribillo a la pata coja. A la pata coja. Por tenerte. Por querer y quererte. Te quiero dar todo lo que sentía. Venga. Venga, vea. Cantando, cantando. Con respecto a Lucía, yo creo que puedo subir un poco más alto el tono. Y eso yo creo que es lo que tengo a mi favor. Para este duelo voy a moverme más y voy a hacer las cosas con más pasión, como me dijo Merche. ¿Es fácil cantar desequilibrada? No. Ese desequilibrio que habéis sentido es el que tenéis que transmitir con la letra. En este duelo no voy a dejar indiferente a nadie. Él sabe. Voy a demostrar en el escenario quién es la verdadera María José. Las dos siguientes concursantes piensan enamorarnos con sus sonrisas como lo han hecho hasta ahora. Desde Jessica llega la concursante, la chica más alta de Fenómeno Fan. Y desde Carmona, la chica a la que un búho le anunció que era concursante. Van a cantar una canción de Efecto Mariposa que se llama Por Quererte. Que empiece el duelo entre Lucía y María José. Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el valor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo y perderte espérdeme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. Por callar, por no dañarte y no saber en la sin dirección. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo y perderte espérdeme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. Por tenerte, por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. Por tenerte, por tenerte, por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. No sé quién soy. No sé quién eres, no sé quién soy. Buenas noches. Buenas noches, Lucía, María José, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Os la habéis pasado muy bien, ¿eh? Sí, súper bien. Se nota mucho en la sonrisita que tenéis. A ver, Lucía, la primera vez que te escuchamos te dijimos, entre otras cosas, que te faltaba un poquito de pasión, de emoción, de sentimiento. ¿Tú crees que hoy sí se lo has puesto? Creo que sí. ¿Sí? ¿Lo has dado todo? Sí. ¿Sí? María José, a ti te dijimos también, entre otras cosas, hicimos hincapié en que cuidaras tus movimientos. Sobre todo que te hubieran sentido. ¿Crees que hoy lo has conseguido? Yo creo que sí, que con el baile sí. ¿Tenéis ganas de saber qué opina el jurado fan? Sí, muchísimo. A ver, chicas, ¿por dónde se mueven, cómo se mueven los de la grada fan, los chicos de la grada, los niños y las niñas de la grada fan? Ya sabéis, Lucía, pulsador rojo. María José, el azul. Atención, no corráis. Tres, dos, uno, ¡ya! Dios. Atención, chicas, porque ya estaban los últimos ya votando. Lucía, 23, María José, 27. Madre mía, súper ajustado también. Súper ajustado. Están los duos hoy, los duelos, ¿verdad? Están súper, súper ajustados. Están todos muy, muy igualados. Vosotras tenéis unas voces muy bonitas, muy poperas, que me encantan y muy diferentes a la vez. Pero creo que Efecto Mariposa, si os ha escuchado alguno de sus componentes, estarán diciendo han clavado nuestro tema. Lo habéis hecho muy bonito las dos. Muchas gracias. De verdad, enhorabuena. Gracias. Yo, Merche, me he olvidado que estaba en Fenómeno Fan, me he olvidado que estaba en la fase de los duelos, solo me he dedicado a cantar, a pasármelo bien con vosotros porque habéis transmitido eso, ¿no? El buen rollo, el disfrutar cantando y eso es lo más importante. Y estaban conjuntas las dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parecía ya una cosa hecha ya. Aunque ha habido un momento ahí que os habéis como... Despichado. ¿Alguien se ha olvidado de la letra? ¿Alguien? ¿O no ha entrado cuando debía...? ¿Pensáis que no nos hemos dado? Que había un puente musical y las dos, pero les ha pasado a las dos, Jaime. Mira cómo se ríen, mira cómo se ríen. Había un puente y las dos habéis saltado y os habéis quedado ahí cortados. Habéis mirado así como diciendo, igual no se han dado cuenta, pero sí. Pero nos hemos dado cuenta. Bueno, vamos allá, ¿no? Habéis estado las dos. Magnífica. Es que si hoy se va alguna, tiene la opción de la repesca. Así que, por favor, no ponerse tristes porque tenemos esa opción, ¿vale? Pase lo que pase. Mis cinco puntos... Van para... María José. Muchas gracias. Bueno. Es muy complicado porque es verdad que estáis muy a la par. Yo tengo que pensar también en la evolución, en lo que se ha ofrecido de más en el escenario, en cómo se ha crecido, en la alegría de la canción y en la alegría que se ha aportado. Por estas razones, porque creo que ha crecido más y se ha encargado de evolucionar más rápidamente, yo creo que mis cinco puntos en positivo van a ir para... ¡LUCÍA! ¡Ahora está en tus manos! ¡Ahora está en tus manos! Y tú te vengas, ¿no? Y ya te veo regocijándote tú en mi sufrimiento, en mi desgracia. ¡Guau, guau, guau! Y ahora me toca a mí decidir entre estas dos pedazos de cantantes. Es verdad. Vamos a ver. Siendo las dos cantantes estupendas, insisto, las voces más poperas y que a mí me vuelven loca de este programa... ¡Ay, ay! ¡Ay! Tengo que decidirme por una. ¡Qué complicado! A ver, por todas las cosas bonitas que me transmite con esa sonrisa eterna que para mí es importantísimo, le doy mis cinco puntos en esta ocasión a Lucía. Por tanto... Por uno. Por uno, por uno. Es que la diferencia... Muchas gracias. Os habéis quedado a un punto. Es que estáis súper, súper igualadas. Lucía, ¿qué te digo? Muchas gracias. Que no dejes de sonreír. ¡Que continúas en Fenómeno Fan! María José, preciosa. Que tienes una risa también. Preciosa. Muchas gracias. Sabes perfectamente que hoy contáis con la posibilidad, bueno, hoy en todos los duelos, la posibilidad de ser repescado al final del programa. ¿Con qué nos convencerías? Dinos algo que nos deje a todos deseando después apostar por ti. Yo creo que debería de continuar en Fenómeno Fan porque quiero que la música forme parte de mi vida y quiero seguir aprendiendo y ese es el sitio. Perfecto. Mira, has empezado el camino y estás... Preciosa. María José, has empezado el camino. Cantas de maravilla. Eres joven, tienes talento, lo tienes todo. Este es el principio de una gran historia. No me llores y prepárate para escribirla de maravilla. Suerte después, bonita. ¡Vámonos! ¡Enhorabuena! ¡Venga! Gracias a Mirce y a Jaime por su voto de confianza. Y a María, pues también muchas gracias porque me ha dado su opinión y ha sido muy buena y voy a intentar apostarla más la próxima vez. Es una mezcla entre dulzura y potencia. Es algo maravilloso, yo creo que transmite muchísimo y eso es algo importante en un artista, ¿no? Que transmite el mensaje de la canción. Lucía impone, con lo joven que es, impone. Impone cuando la ves salir al escenario, pero impone cómo ha evolucionado y cómo ha disfrutado la actuación de hoy. Lucía es que ha estado impresionante. Con esa sonrisa, esa manera de estar en el escenario, como ha vendido el tema, de maravilla. Pues ya tenemos a los seis concursantes que han superado los duelos de esta noche y ha llegado el momento más esperado de la noche, que es la repesca. Y tengo ahí, por ahí atrás, a seis concursantes que están deseando saber si son ellos los repescados para continuar con nosotros en Fenómeno Fan. Pero antes, vamos a ver un poquito sus actuaciones. Tras no alzarse con la victoria en sus duelos, los concursantes que tienen la opción de ser repescados son... Pablo Rocío Dani Juli Yanira Y María José Y no saben en vez sin dirección ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? ¿Quién tendrá una segunda oportunidad? Lo sabremos a continuación. Pues estoy aquí acompañada por Rocío, Pablo, Dani, Juli, Yanira y María José. Vosotros no habéis ganado en los duelos, pero sabéis que tenéis una oportunidad. Es el momento de la repesca y todo, 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 todo depende ahora mismo de los señores del jurado, de María, de Merche, de Jaime. Bueno, chicos, ¿estáis nerviosos? Muchos. Tenéis una carita. Ay, por favor, no quiero llantos, eh. Ya, ya, ya. Bueno, una sonrisa. Ve, ¿cómo sonreís? Eso me gusta más. ¿Os toca? Bueno, Rocío, eres una chica que llenas el escenario, sencilla, tienes una voz preciosa y yo creo que por eso merece seguir en Fenómeno Fan. Pablo. Pablo, por cierto, quiero recordar a los que están en casa de aquí. Fenómeno Fan no solamente es de cantar, es un programa de espectáculo, de despertar algo en la gente que está en la grada, que está en casa, eso es muy importante. Pablo, tú eres un hombre de espectáculo. Sí. Encima, finas, y eso es muy importante para nosotros. Mmm. Dani, lo más difícil de la canción que has cantado eran los graves y tú los has clavado. Quiero ver cómo superas esa timidez aquí en Fenómeno Fan. Gracias. A ver si te quedas, vamos allá. Juli, tienes mucha fuerza, llevas el ritmo en el cuerpo, hay que evolucionar y crecer y yo creo que tú estás dispuesto a hacerlo. Yanira, pienso que no nos has dado todo de ti, quiero ver esa evolución aquí en Fenómeno Fan, por eso me gustaría que te quedas. María José, no sufras más que tienes una sonrisa preciosa, cantas como Los Ángeles y estoy convencida de que nos puedes dar muchísimos momentos maravillosos musicales en este programa. Bueno, qué cosas tan bonitas, eh. Pase lo que pase, chicos, quedaos con lo que os han dicho, eh. Vaya cosas y palabras más bonitas. Pero solamente podéis coger a uno, solamente podéis repescar a uno. Ya sé que tenéis que pensarlo unos segunditos. Amigo, compañero, hermano. Sé que es duro, no es una decisión nada fácil, pero chicos, esto es un juego, es una grandísima experiencia. Esto es una evidencia más. Entonces... Vale, no lloréis, no lloréis. Habéis tenido la oportunidad de estar aquí en Fenómeno Fan. Vale. Ay, no lloréis, por favor. Listo, ya lo tenemos. Yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh, Merche? Lo estás pasando mal. Uf, y qué difícil aquí solo hacer un hueco, que nos gustaría hacer seis huecos. Pero bueno, es muy difícil, hija mía. Esto yo puedo llorar, ¿eh? Está aquí todo el mundo llorando. Bueno, por lo menos... No, 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 no. Ni a la izquierda. Ay, por favor. Esa es alegría. Esa es alegría, sí, pero... Son los sueños de estos niños. Ya lo sé. Pero, Natalia, tienen toda la vida por delante y esto es el comienzo de un largo camino. Bueno, así que de muchísimos niños que han ido al casting, ustedes habéis llegado hasta aquí. Eso es. Así que tenéis que estar contentos de todo el recorrido que habéis tenido por el programa. Pues sí. El caso es que ha sido muy, muy difícil de nuevo, pero ya tenemos la decisión. Ay... Venga, dispara. Uf, hemos decidido que el concursante repescado sea... Volvemos en un... Hemos decidido que el concursante repescado sea... Me eche por favor. ¡Pablo! ¡Uh! Lo he dicho. Gracias, lo he dicho. ¡Pablo! 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 Chicos, muchísimas gracias porque ha sido un placer teneros aquí como concursantes, como personas. Es que sois unos caramelitos, sois unos tesoros y os merecéis este fortísimo aplauso para vosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, que se me ha ido! ¡Pablo! ¡Se va sin avisar! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Se va sin avisar! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Lo llamamos? ¡Pablo! ¿Dónde está? ¡Ven para acá, hombre! ¡Ey! ¡Claro! ¡É! ¡Claro! ¿Pero a dónde te ha ido? ¿Qué pasa? ¿Que te quieres hablar conmigo o qué? ¡A saludar! ¿A saludar? ¿Qué tiene por ahí? ¿A la familia escondía? ¿No por ahí atrás, no? Sí, ahí está. Claro, él quería continuar en Fenómeno Fan con sus compañeros, Natalia. Él quiere continuar, pero eso te lo tengo que decir yo y además me gustaría preguntarte algo. A ver, pregunta. El rockero este que tenemos aquí, ¿cómo te sientes? Pues me siento súper contento de seguir en Fenómeno Fan. Sí, pero tienes una segunda oportunidad. Sí. ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que algún temita en inglés me pondría. ¡Olé! ¡Maya! Sí, va en inglés. ¡En inglés! ¡En inglés! ¡Me encanta! Estamos deseando verte, Pablo. Gracias. Pues ahora sí que te lo voy a decir. A ver. ¡Continúas en Fenómeno Fan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué tal! ¡Aplausos! ¡Y vosotros venid conmigo! ¡Verdad! ¡Claro! ¡Venid conmigo! ¡Qué nochecita! ¡Qué noche, Natalia! ¡Vaya! ¡Vaya noche, eh! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ya tenemos a los siete concursantes, eh! Así que es muy complicado. ¿A que sí, Jaime? Muy complicado, pero ¿sabes lo que estoy pensando? Yo ya estoy pensando en que todavía nos queda más, y más, y más todavía, ¿eh? Y mucho, mucho más, como decía la canción. Mucho más, ¿verdad? Y todavía más complicado, Natalia, tú que sabes un poquito más... Es que el nivel, el nivel... Tela, lo que nos viene encima ahora. Tela, tela, tela. Pero, Merchi, ¿tú tienes la sensación de que se han quedado niños con muchísimo talento fuera? Sí. Sí, ¿no? Siempre, cada programa me quedo con esa sensación, sí, es verdad. Pero es que las voces que están pasando nos están dejando a todos flipando. Y no podemos alargar el programa toda la madrugada, claro, sí que... Ojalá se pudieran quedar todos, porque hoy ha sido súper complicada la decisión. Pues vamos a recordar qué tal lo han hecho esos siete concursantes que han pasado a la siguiente fase. Vamos a verlo. Hoy han superado la fase de duelos y siguen adelante en el concurso... Jennifer. Andrea. Y ya no me aclaro nada sin nadie sin tu... Jonathan. Y ya no me aclaro nada sin nadie sin tu... Y ya no me aclaro nada sin nadie sin tu... Blanca. Blanca. Oléme, Juli, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta... Alba. Si es yo, si yo tal supiera que yo soy el hombre más rico del mundo así... Lucía. Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Y Pablo. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Fenómeno fan. Para vencer, hay que convencer. Chicos, no sé si sabéis que ya hemos pasado el ecuador de la fase de los duelos. O sea, quedan dos programas para pasar a la siguiente fase. ¿Tú crees que en el programa de hoy cabe alguna sorpresilla más, Jaime? Hombre, lo veo difícil porque ya estamos casi acabando, casi acabando. Por lo menos lo dejamos para la próxima semana. ¿Te parece? ¡Ay, Dios mío! No, por favor, ¿y esto? Yo me muero en este programa, acabo muerta. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te van a dar un macuco? ¡Ay, Dios mío! ¿No vendrá otra vez el señor oscuro? Que yo quería que ya se había despedido. No, por favor. Bueno, va a venir otro monstruo. ¿Otro? Sí, sí, pero esto es un monstruo de las pistas de baile. ¡Adelante, Henry Méndez! ¡Olé! 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 Muchas gracias por estar con nosotros, Henry. ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento, muy cansado desde este año de esta gira tremenda, pero bien, muy feliz de estar aquí, compartiendo con toda esta juventud, fenómeno fan, fíjate. Estás ahí todo el programa ahí detrás. ¿Has visto a los chicos cantar? Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado? Vaya tela. Vaya tela, ¿no? Un nivel, pero impresionante. Impresionante. Pues sabes lo que te toca hacer a ti ahora, ¿no? Bueno, yo creo que pone a bailar a todo el mundo. Eso, hacernos bailar. Así que nos despedimos con tu single que se llama Poco a Poco. Poco a Poco, como tiene que ser todo. Y nos vemos la semana que viene aquí. El fenómeno... ¡Fa! ¡Vamos a bailar! Es imposible no amarte siendo tan dulce y tan bella Tus ojos tienen el brillo como el de un millón de estrellas Tu cuerpo tiene el olor que despierta mis sentidos Y para amarte no hace falta que sean muchos los motivos Como el rayito de sol que acarició la mañana Así quiero despertarme, abrazadito en la cama Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón Y si me pides el cielo poco a poco te lo doy Un beso, una caricia y tu sonrisa Viento como las horas pasan sin prisa Sintiendo que estoy vivo si estoy aquí Tan tan loco mirante yo estoy feliz Porque eres tú y solo tú La que despierta mi ilusión Por eso, niña, yo te canto y te entrego el corazón Como el rayito de sol que acarició la mañana Así quiero despertarme, abrazadito en la cama Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón Y si me pides el cielo poco a poco te lo doy Como el rayito de sol que acarició la mañana Así quiero despertarme, abrazadito en la cama Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón Y si me pides el cielo poco a poco te lo doy Estar contigo es lo más bonito Te llevaría hasta el infinito Como las aves pueden volar Decir que te amo en cualquier lugar Porque eres tú y solo tú La que despierta mi ilusión Por eso, niña, yo te canto y te entrego el corazón Como el rayito de sol que acarició la mañana Así quiero despertarme, abrazadito en la cama Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón Y si me pides el cielo poco a poco te lo doy Como el rayito de sol que acarició la mañana Así quiero despertarme, abrazadito en la cama Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón Y si me pides el cielo poco a poco te lo doy Ya sabes que cuando el amor fluye Las cosas son diferentes Henry Méndez, road records Mambo 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 Como el rayito de sol que acarició la mañana Así quiero despertarme, abrazadito en la cama Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón Y si me pides el cielo poco a poco te lo doy Como dicen, wow, 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 wow Que si me pides el cielo poco a poco te lo doy Ya sabes mamá, wow, wow, wow Mi corazón, wow, wow, wow Al despertar la mañana junto a los rayos del sol Con el chocolate fendecite va Con el chocolate fendecite va